Que los astros te sean propicios Y bueno, los astros no nos están iluminando mucho Porque el 25 de octubre, cercana a las 8 de la mañana Se ha producido el eclipse solar en Escorpio Es en grado 2 Este eclipse es muy esperado Es uno de los dos eclipses que se presentan para este fin de año ¿Cómo va a influir este eclipse en nuestras vidas y en el panorama mundial? Este eclipse, es muy importante que lo tengas en cuenta Va a partir en dos prácticamente Rusia, ojo Y también va a oscurecer a la India Entonces, ¿cómo es que va a influenciar Plutón? Tiene mucho que ver Escorpio Que es donde se está produciendo el eclipse Es justamente el signo de lo oculto Definitivamente se espera que van a salir a la luz cosas ocultas Y que no son favorables Porque también, de la manera como se está produciendo este eclipse Es el momento en que cosas oscuras Cosas que tienen que ver con corrupción Con planes maquiavélicos Salen a la luz Vamos a mirar un poco con este tema de Rusia Como les decía hace un rato Y Rusia pues ha estado por ahí advirtiendo Sobre ciertos planes que tiene en relación a una posible bomba nuclear Que terrible sería esto Y que pudiera sorprender en cualquier momento Bueno, aquí se ve un ataque de parte de Rusia fuerte Que va a darse en las próximas fechas Un ataque que lamentablemente va a tener consecuencias fatales Así que hay que estarse preparando para esto Y Dios quiera que o que no se produzca O que de alguna manera estén prevenidos Sobre todo en Ucrania Esto por un lado La India está teniendo algunas conversaciones Y algunas alianzas que se van a ver después Y que tienen que ver de todas maneras Con toda esta tensión mundial En donde va a haber protagonismo también de parte de la India Aquí en Perú Aquí en Perú ¿Cuáles son las señales de este eclipse? Pues las señales de este eclipse Es que salen a la luz Algunos... Veo documentos Documentos, papeles, propiedades De repente, propiedades Acuerdos Y que lamentablemente Cada vez van en contra De lo que es el señor Castillo Y su entorno Así que van a salir En estos días Recordemos que el efecto del eclipse Son seis meses Así que... Pero en una próxima fecha En estos días de Escorpio Que Escorpio está muy fuerte Marte está súper fuerte Y Plutón también Entonces Plutón sale abruptamente Y saca cosas escondidas muy negativas Cuidado Y en el tema personal Pues cuídate En estos días no es bueno empezar nuevas relaciones No es bueno volver con el ex O con la ex Tampoco es bueno iniciar Iniciar en estos días Negocios que no hayan estado planificados antes O que no ya hayas estado trabajando antes Cuidado También la mentira La envidia La hechicería Todo esto Está a flor de piel En estos días Así que ya sabes Que siempre te advierto las cosas Atento Atenta Recuerda Que estamos Reservando las citas De fin de año Envía un WhatsApp Al 967-2424-24 Y estamos ya conectados Que los astros Te sean propicios De fin de año